Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Herroland y bueno, 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 vamos a seguirse en el segundo capitulillo, se ha hecho de rogar, pero es que perdonad, he tenido una semana bastante ocupada, pero bueno, aquí estamos, ¿vale? Aquí veis como habíamos dejado la ciudad, tenemos los dos barrios ya bastante evolucionados, los dos barrios que habíamos hecho, veis que nos estaban pidiendo ya lo que son ropas y luego pues tenemos la producción de madera y muebles, aquí como veis, madera vamos bastante bien y árboles, pues bueno, están creciendo suficientes, de momento guay, este también produce medicinas que reparte este y, oye, pues de momento bastante bien. Por aquí que tenemos la producción de miel y de bebida, que como veis este chaval va para allá llevando ya algo de bebida y aquí tenemos más ya producida, así que no debemos de preocuparnos de momento, va a ser un problema constante tanto la comida como la bebida, sobre todo la bebida, pero bueno. Y aquí vemos que el cazador, pues bueno, está produciendo salchichas esto a saco y el cazador nos tiene fritos a pieles, o sea, hoy, ¿qué me gustaría hacer en el vídeo? Pues me gustaría, lo primero, construir otro barrio más, es decir, ampliar a un tercer barrio, construir un ayuntamiento y ponerme con las tasas, con los impuestos, ¿vale? Además de intentar aliviar un poco el stock de leather con algún taller, como por ejemplo el de botas, que nos va a venir muy bien para comerciar, si es que nos abren las rutas comerciales de botas, que yo espero que sí. Así que lo primero que vamos a hacer es eso, vamos a empezar construyendo un nuevo, un nuevo barrio. A ver cómo puedo hacer yo este, ¿esto ocupa 3x3? Bueno, podemos hacer un pequeño barrio, con una casa menos de las que, de las que suelo poner. Pero yo creo que nos viene bien, aunque tengo una casa menos y aquí tengamos hueco, ¿veis? Pero ahí podemos poner, yo que sé, plantas, que de hecho las vamos a poner ahora. Vamos a poner primero esto, ¿podemos poner la fuente? ¿La estatua? No, la fuente. Necesito dos de fama, no, espérate. Produce dos de fama, lo que necesito es piedra, que no tengo. Por cierto, podría ponerme a recoger. Vale, eso por ahí. Y ahora por aquí voy a poner esto. Bien, nuevo barrio. Lo vamos a dejar así, de momento. Y lo que sí vamos a construir es el ayuntamiento en este lado. Vamos a ponerlo, infraestructuras, ayuntamiento. No sé dónde ponerlo realmente. Lo voy a poner aquí, y lo que vamos a hacer es construir un barrio alrededor de él. El próximo barrio será alrededor del ayuntamiento. Pero vamos a poner, como os he dicho también, la oficina de tasas. Que esto nos va a bajar un poquito el buen rollo del barrio, pero lo ponemos aquí entre los árboles y esto que siempre les mola. Y bajará un pelín, pero no mucho. Vamos a verlo si queréis. ¿Veis como aquí? Ha cambiado un poco la cosa. Fijaos aquí, qué buen rollismo que hay. Y aquí... Pero bueno, no pasa nada. No es un problema real. Esto, ya os digo yo, que no va a haber ningún problema con eso. Vamos a echar a andar la ciudad. Y yo os digo, con sostener esto, hoy me conformo. Con que se quede esto así, de manera sostenible. Que estas casas crezcan, aumente un poquito nuestra población. Recojamos un poquito de... De... Ingresos. ¿Veis que se genera 600 de ingresos al mes? Y no hemos recogido nada. Claro, este hombre, pues, que es el recaudador, el pobre, el más odiado de la ciudad, seguro. Ha empezado a trabajar ahora mismo. No le ha dado tiempo todavía a nada. ¿Veis? Mira, 100 de tasas recogidas, perfecto. Aparte de... De mi superindustria esta... Había dicho yo que íbamos a hacer hoy lo del... El peletero. Pues vamos a hacerlo. No era... Quizá no sea lo más necesario ahora mismo, pero bueno. Debería de meterme con la industria de las ovejas. Para hacer lana y demás. Pero... ¿Dónde está el...? Aquí está. Equilicua. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Y mira, directamente ya le trae las pieles. Aquí voy a poner... Que aparte de la carne, las salchichas y las pieles que le tengo puesto. Y las plumas. Que por cierto, no están viniendo plumas. No pasa nada. Le voy a poner que acepte también botas. Y ahora, en cuanto este termine de trabajar aquí el cuero. Traerá las botas aquí. Y si tenemos algo de suerte, pues seguramente... Se nos abra la pestañita de... De ruta comercial de botas de cuero y podamos... Podamos fácilmente venderlas. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? Pues... Voy a esperar un poco. ¿Vale? Voy a esperar un poco a que venga la gente al pueblo. Los de estas casas. Que evolucionen un nivel o dos. Vamos... Para ello vamos a darle... Que avance esto un poquito más rápido. Y cuando hayan evolucionado estas casas... Seguramente nos metamos con lo que os he dicho. Con la industria de... De la lana. Para ello vamos a tener que poner algunas ovejas. Y... Bien, ¿veis? Tienen de todo. Vamos consiguiendo algo de dinero con... Con los impuestos. Yo creo que el próximo mes... Estas casas van a evolucionar sin ningún problema. Y ya cuando sea en el siguiente nivel... Yo creo que sí podemos... Permitirnos ya el... El empezar con más industria. He visto que os ha gustado bastante el juego. Me alegra, me alegra. Aunque muchos decís... Es que una copia de... A ver, chicos. Imaginaos por un momento... Que vosotros sois desarrolladores de videojuegos. ¿Vale? Y llegáis y... Y queréis hacer un juego. Pues yo que sé. A mí, por ejemplo. Como me gusta mucho este género. Pues quiero hacer un juego de estos. ¿Qué ibais a hacer? Hacerlo... Desde cero. O... Os inspiraríais en algunos de los juegos que más os han gustado. Yo tengo muy claro. Vale. Así ya con estas casas ya me vale... Me vale que esté esto... Vamos a ver, vamos a ver. Espérate un momento. Rutas comerciales voy a... Está pausado. Vamos a ver si por un casual... No. No tenemos la ruta comercial de las botas. Para vender. Ya deberíamos de tener bastantes botas. ¿Por qué no tenemos botas? Ah, porque las estarán llevando aquí. Fíjate. Sí, ahí están. Pues le voy a dar que no acepten botas. Tenemos cinco, ¿veis? Vamos a ver que no acepten botas. Porque... De momento nuestros aldeanos no nos piden botas. Es una tontería el estar llevándolas ahí y gastándolas en eso. Y... Y ya en un futuro cuando nos las pidan, pues se las daremos. Lo que estoy viendo es que la industria del metal nos va a costar traerla. Está lejos y no tenemos carbón. Y vamos a tener que usar madera para crear carbón. Pero bueno. Ya nos ocuparemos de ese problema cuando realmente lo tengamos encima. Vamos ahora a ocuparnos de lo que os he dicho. De hacer las ovejas para conseguir el siguiente nivel de casas. Que como veis... ¡Hola! Ya está este... Este barrio también en el nivel más alto. Como veis, ahora ya sí que sí, necesitamos las ropas. Y para las ropas necesitamos las ovejas. Vamos a empezar por poner la casa del pastor. Una vallita. Donde vamos a... A cuidar a nuestras ovejillas. Yo creo que con este corral... Yo creo que le da... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Por qué pone diez? No lo sé. Porque me ha pegado el chispazo en la cabeza y he puesto ese número de ovejas. No sé si exactamente hay alguna... Algún ratio. Ah, mira. Pues puede mantener seis. Pues... Pues ya la he liado. Vamos a hacer una cosa. Pause. Puede mantener seis. Pues mira. Clincón, clincón, clincón. Fuera por aquí. ¿Dónde está esto? No, esto no es. ¡Hala! Pues ya tenemos para doce. Sí, ananía. No, magia. Hemos puesto diez, pues. Doce. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos, trece. Dale, he puesto una de más. Sí. Me cuadra. Vale, 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 vale. Y ahora vamos a poner también, pues, como hacemos siempre, ¿no? Un stockpile de estos hacia acá. Lo puedo poner porque no hay pueblo, no está muy cerca. Y aquí vamos a poner... Quitamos todo y ponemos que traigan. Algodón. Lana, textil. No, esto no. Estas tres. Esta aquí. Esta. Y para de contar. Para de contar. Pues eso, chicos. ¡Eh, eh, eh! Espera, pausa, pausa, pausa. Mirad esta notificación. Ladrones, nos han robado... ...mil doscientos de... ...de dinero. ¿Por qué? Nos lo han robado. Míralo. Pues porque no tenemos ninguna casa de estas de las de... Esto. Esto vendría a ser... No es otra cosa más que... Ay, hombre, aquí tenemos cerdos y no podemos ponerla. O sea, voy a poner aquí al ladito del... ...del ayuntamiento. Esto baja también un poquito el... ...el grado de... ...lo bonito de la ciudad. No me saldrá el nombre. ¿Vale? El valor del terreno. Pero, bueno, pues es como si fuera una comisaría. Nos vamos a evitar este tipo de hurtos. Que, fijaos, no nos podemos venir muy arriba con los gastos. Porque... ¡Mira al policía, al policía! A ver, ¿irá a pillarlo? ¿Lo pillará? ¿Lo pillará? No se nos va. ¡Maldito! ¡Maldito! Bueno, espero ya que con poner esa comisaría ahí... ...la cosa cambie... ...y no tengamos más problemillas de... ...de ladrones. Esto sigue funcionando. Esto siguen llevándolo aquí. Esto se hace más miel. Y aquí, pues... ...de momento... ...tranquilidad. Voy a darle un poquito de bulla para que... ...recojan... ...le crezca la lana a esta gente. Y podamos ver como... ...sale el pastor este a recogerla. Si no nos saliera la ruta comercial que quiero, que es la de las botas... ...pues... ...quizá nos dediquemos a vender y exportar lana. Más que nada. Porque el resto de... ...de cosas son bastante complicadas. La miel... ...es bastante chunga el... ...joder, lo que tarda en crecerle las ovejas es el... ...mira, nueva ruta comercial. Esta es de piedra. Pero de piedra hemos dicho que no nos interesa. Porque aunque tenemos piedra... ...pero... ...no tenemos como... ...de hecho no estamos produciendo ni para nosotros... ...pues imaginaos como para venderle a otros. Y... ...no, es que no... ...no hay nada, maldita sea. En mi otra partida he tenido muchísima suerte... ...porque hay... ...tres o cuatro pueblos... ...ay, mira, mira, ya está. Hay tres o cuatro pueblos que quieren... ...quieren tradear botas. Así que... ...me estoy haciendo de oro. Vale, una vez que tengamos lana... ...que veis que ya tenemos aquí... ...quizá sea el momento de... ...pasar al siguiente... ...aquí. Este. ¿Este qué va a hacer? Este, pues como es lógico, va a coger la lana... ...y la va a convertir en... ...telas. Esas telas, pues luego las usará el... ...el sastre para hacer ropa. Básicamente es nuestro objetivo. ¿Veis? Que todas nuestras casas piden ropa. Por suerte lo estamos llevando a la ciudad. Estamos yendo con mucha, 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 mucha calma. Con muchísima. Y nos está yendo muy bien. Precisamente por eso. Por esa tranquilidad. Porque veis que vamos... ...muy despacito. No estamos... ...perdiendo felicidad en las casas. Que no están bajando de nivel. Que es muy importante que no bajen. Porque en cuanto bajen de nivel... ...se te va a complicar mucho la vida. Vas a perder mucha población. Ya, como ya vas a tener mucha industria construida... ...eh... ...la vas a pasar regular. Van a dejar de trabajar en algunas cosas. Y se complica. Pero vamos... ...horriblemente. Es muy complicado. Levantar un... ...una ciudad... ...una vez que ya, digamos... ...la has desequilibrado. A ver... Todo bien. Fijaos ya que cantidad ingente de botas tenemos. Mirad. Miles de pares de botas. Es una... ...es una auténtica lástima... ...que no podamos venderlas. Realmente. Pero una auténtica lástima. Bueno. Poco a poco. No... No desesperemos. Que seguro que en breve... ...eh... ...conseguiremos esa ruta comercial. Otra cosa a tener en cuenta... ...que me preocupa bastante... ...aunque no lo creáis. Es el tema de... ...del tiempo que está pasando. Ya casi hemos llegado al cuarto año. Y... ...a mí normalmente... ...a partir del quinto año... ...eh... ...me han empezado a atacar a esqueletos. Y no... ...no veo yo que nuestra ciudad... ...esté progresando a una velocidad... ...como para sustentar... ...un ejército... ...eh... ...dentro de un año. Y... ...va a ser un... ...problema serio. Quizá... ...quizá por ahí nos venga el... ...nos venga la muerte. Pelona. Por ahí por la falta de dinero. Que veis que... ...tampoco estamos... ...eh... ...muy bien del todo. Vamos a coger y vamos a poner ya... ...al sastre. Veis que ya tenemos... ...eh... ...unas cuantas manejas de... ...de tela... ...y vemos que... ...bueno pues... ...la población está a tope. Mira, no... ...no tenemos suficientes trabajadores. ¡Its! Esto es uno de los problemillas... ...que nos van a acompañar en... ...en este juego... ...o... ...durante la mayoría del tiempo. Vamos a poner más casas. Vamos a hacer otro barrio. No entraba en mis planes hacerlo... ...tan pronto. Pero bueno... ...y realmente no sé... ...ni hacia el mundo hacerlo. Vamos a hacer hacia acá... ...que quizás sea más sencillo. Y ya planificaremos los siguientes... ...de otra manera. Por suerte las carreteras... ...da igual que haya un pavo en medio... ...las puedes construir. Así que no vamos a tener problemillas... ...en ese aspecto... ...con esto. Y ahora... ...mis arbolillos estos... ...y vamos a hacer una cosa. Vamos a poner otro puesto de estos. ¿Dónde está? Otro de estos. Vamos a poner aquí. Y vamos a copiar la configuración que hay en este. Que es... ...no acepta... ...miel... ...y no acepta botas. Ok. Pues aquí. No acepta miel... ...y no acepta botas. Y diréis... ¿Por qué pones dos tan cerca? Pues porque... ...ya son muchas casas. Son muchas, muchas casas en verdad... ...a las que tiene que atender el... ...el repartidor. Y es bueno que haya dos repartidores ya. Ya van a tardar bastante en... ...en andar de un sitio... ¡Ay! Fijaos. Mira, ¿veis? Ya tenemos ropa. ¿Veis que ya? ¡Uy! Mira, mira. ¡Qué guay! Estas casas van a subir de nivel. Y quizá este pueblo ha sido... ...una estupidez de hacerlo. Tenía que haberme esperado. No, no he caído en la cuenta... ...de que estos ya estaban haciendo ropa... ...y que al hacer esto ya ropa... ...estas casas subirían de nivel. La he liado mucho. La he liado mucho. Pero bueno. Vamos a intentar controlar un poco el tema. Con algo de suerte no deberíamos de tener problemas. Esta gente podrá tener suministros... ...de comida... ...y de bebida. No estoy yo muy... ...muy contento con... ...con la decisión que he tomado... ...de construir este barrio. No estoy nada contento. De hecho, fijaos. Comida tienen aquí. Y bebida también. Falta que este hombre pase y reparta. Mirad, estas casas ya han aumentado de nivel. ¿Veis? Y veis como el reparto se hace mucho más lento. ¿Veis como aquí todavía no ha llegado ropa? Aquí ha llegado la comida. Ahora... Ya empieza a complicarse un poquito... ...el tema. Ya no es todo tan bonito... ...y tan fácil... ...y tan maravilloso. No, 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 no. Ahora ya... ...en ingresos deberíamos estar... ...¿veis? Estamos... ...ganando bastante... ...más de... ...bueno... ...bastante. Estamos ganando infinito más de lo que ganábamos antes... ...puesto que antes no estamos ganando nada. Pero... ...aún tenemos... ...eh... ...un déficit importante. También fijaos que... ...parte de nuestro déficit puede venir de... ...de lo que nos han robado. De los... ...eh... ...1200 estos que nos han... ...que nos han timado. Pero bueno. Esperemos que ya no nos timen más. Y veis que ahora lo siguiente que necesitan son botas. ¿Veis? Se están pidiendo botas. Estas casas han... ...bueno, bueno, bueno, bueno. El nivelazo que está cogiendo ya esta zona del barrio, ¿no? Pues ahora ya creo que sí vamos a ponerles que acepten botas. Por la sencilla razón de que, bueno... ...ahora sí que nos... ...sí que nos interesa repartirlas. Vienen muchos más. Fijaos, en esta casa... ...entran... ...24 y 8 más. O sea, 32. Y en estas... ...¿a cuánto entran? Pues en estas entran 40 ya. ¡Wow, wow, 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 wow! Nuestra población se va a disparar... ...en cuestión de... ...de momentos... ...en cuanto esta gente tenga todo lo que necesita. Va a ser increíble. Y por tanto, pues vamos a tener muchos más impuestos... ...que van a ir genial. Vamos a tener más trabajadores para nuestra industria. Y quizá, quizá, quizá... ...dentro de poco, en el próximo vídeo... ...podamos ponernos ya con el tema de... ...de lo militar, ¿vale? Pongamos... ...nos pongamos a extraer algo de hierro. Nos pongamos... Voy a... ...tengo que... ...hacer más industria maderera. Ya que el carbón me pilla muy lejos. Me pilla, fijaos, en esta parte del mapa. Y nuestra ciudad está aquí. Además, aquí tengo muy cerca el cementerio. Cosa que no quiero... ...es que no quiero tener problemas con los esqueletos. La verdad, sé que las primeras oleadas a lo mejor... ...las puedo capear... ...sin mucho problema... ...por el tema de que... ...los primeros son bastante débiles... ...y eso, pero... ...después... ...me va a costar... ...me va a costar lo mío. De hecho, fijaos... ...no tenemos casi... ...no, es que no tenemos... ...muebles para esta gente... ...porque nuestra madera se gasta... ...en nuestra industria. Entonces, vamos a pausar. Voy a mirar. Nada, yo sigo mirando aquí... ...a ver si por un casual... ...nos ponen la ruta comercial... ...pero no nos la ponen. Lo que voy a hacer es... ...eh... ...lo voy a poner por aquí. Vale, voy a ampliar la industria esta. Vamos a poner aquí... ...otra casa de estas. Le vamos a decir que plante únicamente árboles. Vamos a poner otro woodcuter. Y con esto me voy a esperar. Con esto me voy a esperar. Con esto... ...quiero ver... ...eh... ...si... ...la cantidad de madera que recogen... ...es sostenible o no. Para que construyan muebles... ...para que construyan... ...o sea, tengan para todas las... ...los edificios de producción... ...que esto consume... ...esto consume... ...esto consume, consume... ...es que hay muchos que consumen... ...veis esto también. Consume madera. Y... Si no tenemos carbón cerca... ...vamos a tener que usar también... ...tablones de madera de estos... ...para hacer carbón. Y no mola nada. No mola nada. Mira, aquí no llega... ...la producción de ropa. No sé por qué, porque ropa hay. A ver si la próxima ropa que salga del telar... ...la llevan directamente allí. Mira, aquí tenemos ropa... ...que no sé qué hace aquí... ...con la necesidad que hay arriba... ...en las casas de la ropa, pero bueno. Y aquí tenemos más. A ver si hay algún... ...artista que la lleva... ...y empieza a repartir por aquí. Y parece que no le sale de las narices. Muy mal, muy mal. Muy mal, porque esta casa va a bajar de nivel. ¿Veis lo que os decía que es un... ...una liada cuando... ...amplías un barrio y todavía no tienes controlado los... ...los otros? Pues puede pasar este tipo de cosas, ¿vale? Que ahora tengamos casas que... ...como nos descuidemos... ...bajen de nivel. Y esto es... ...eh... ...un problema serio. No hay suficiente comida tampoco. Pues eso es un problemón. Eso es un problemón, chicos. Pero un problemón. Ponemos eso ahí y vamos a poner otro cazador. Pero claro, poner todas estas cosas... ...nos implica que necesitamos más trabajadores. Y hombre, ahora mismo no... ...los trabajadores no va a ser un problema. Porque hemos doblado en este... ...vídeo prácticamente... ...la población completa. De lo que... ...hemos empezado con unos 300 y algo... ...y tenemos casi 600. Entonces... ...no debería ser un problema... ...el... ...eso. Pero sí que puede ser un problema y serio... ...pues... ...que empiecen las casas a bajar de nivel. Bien. Está, por ejemplo... ...aguantado. Aquí ya están llegando. A ver, bien. Dale. Esta ya está bien. Ya me quedo más tranquilo. Vemos que ahora lo que me piden... ...muebles. Tenemos una escasez de muebles... ...importante. Claro, pero es que... ...realmente... ...nuestra madera se está yendo al carajo... ...en otras cosas. No podemos hacer nada... ...sino... ...dónde llevan la madera. Vamos a ver dónde llevan la madera. Porque quiero ver en qué... Ah, claro. Es que como hemos... ...he hecho esto también... ...flipa. ...más gasto de madera todavía. Esto... ...se nos está yendo de las manos... ...y no me gusta ni chispica. Pero bueno. Vamos a intentar... ...capear el temporal. Vamos a ver... ...podría comprar... ...tampoco te creas tú que puedo comprar gran cosa, ¿eh? No, básicamente no puedo comprar mucho. Mirad, el tema del dinero... ...ya... ...ya sí podemos estar orgullosos. Ya damos beneficios. ¿Veis? Teníamos 16.000 y ahora tenemos 17.000. Así que... ...genial. Aunque ya os digo, ahora el problema real es... ...que no tenemos... ...no tenemos muebles para... ...para esta gente... ...y van a bajar de nivel. ...y eso es muy, muy chungo. Bueno, mirad. Aquí... ...parece que el poner uno más... ...si hace que ya tengamos una producción... ...un poquito mayor de... ...a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mirad, aquí traen más madera. A ver si la colocan aquí. Este... ...debería llevarla también aquí. Bien, aquí tenemos más. Este está haciendo tablones. Cosía interesante. No hay suficiente producción de bebida, efectivamente. ¿Veis? ¿Veis cómo... ...se nos complica la cosa? A ver, ¿este cuánto...? Vamos a ver. Entre 6... ...y 24. ...colmenas puede tener por... ...por año. O sea... ...de momento no debería de tener problemas... ...para ir con todas estas. Pues lo que vamos a montar es... ...otro de estos. No hay suficiente medicina. Bueno, 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 bueno. ¿Veis? ¿Veis lo que os decía? Cómo se disloca... ...fácilmente... ...la ciudad. Y yo creo que vamos a empezar a vender lana. Vamos a empezar a vender lana. Pause. Vamos a ver. ¿Qué recursos nos piden lana? No, nos piden lana. ¡Caú! ¿Cómo puede ser posible esto? En serio. No... No quieren lana. No quieren... ...botas. No quieren ninguno de los recursos... ...de los que realmente vamos... ...sobrados. Es que fijaos. De esto vamos... ...a tope. Y no hay suficiente medicina tampoco. A ver... ...vamos a poner otro... ...herbalis de estos. A ver... ...resulta que no hay ningún sitio por aquí... ...en el que poner... Vamos a hacer una cosa... ...quitamos este árbol... ...en medio... ...y lo ponemos aquí. Fijaos, la población 700. Un locurote. Tenemos bastantes desempleados. Y tenemos habitación para bastantes más... ...que quieren venir... ...si se diera el caso. Aquí no... ...aquí no llega comida. Tiembla porque... ...esto es... ...muy, muy, muy malo. Mira, algo de muebles están llegando ya. Algo de muebles está llegando. Uf, pero fijaos. Uf, 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 uf. No tienen bebida, no tienen comida. Mira, mira, mira. Algunas casas han bajado de nivel. Esto es un desastre... ...pero absoluto. Es que no podemos hacer nada más. No nos queda otra que aguantar y esperar a ver si... ...podríamos comprar algo de... ...es que... ...algo de carne. Pero es que realmente el problema no es la carne. Porque carne tenemos de sobra. ¿Veis? Carne... ...no te creas que tenemos tan de sobra. No, no te creas que tenemos tanta. No, 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 no. Es cierto. Vamos a hacer... ...otra casa del cazador. Y así yo espero que haya suficiente carne para todos. Tres cazadores. Mira, bebida y muebles llegan ahí de sobra. El problema es comida. Aquí bebida hay. O sea que estos van a poder recibir. Voy a hacer una cosa. Como veis, este staff está siempre mejor surtido que este. Y es porque por alguna extraña razón, como llegan antes a este cruce. La inteligencia artificial gira hacia acá. En vez de seguir resto y traer cosas aquí. O sea, ahora resulta que este barrio que era el mejor... Fijaos como está allá. Lamentable. Lamentable. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Porque no quiero tampoco que... ...se nos vaya muy largo el vídeo. Habéis podido ver en este vídeo, pues, muchas más cosas que no visteis en el otro. Pues como, por ejemplo... ...el recoger impuestos. Las ovejas. La producción de ropa. Y habéis podido ver algo tremendamente importante en este juego. Como es el descontrol. Habéis visto que por construir este pueblecito, este pequeño barrio aquí. Y montar este tenderete aquí. Se nos han quedado desatendidos todos estos. Y se ha convertido en un auténtico desastre absoluto. Y en una miseria tremenda. Como hemos pasado desde un barrio que estaba... ...bestial. Fijaos, teníamos 700. Hemos llegado a tener casi 800 habitantes. Y fijaos como está ahora la cosa. Está en 500. ¿Veis a lo que me refiero con... ...con el problema de sostenibilidad de este juego? Pero bueno. Dicho esto, espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle like, favoritos, comentad. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.